Lo que se propone es modificar la integración, la composición del Consejo de la Magistratura ampliando el número de integrantes de 9 a 13 para dar cabida a la representación de la ciudadanía por intermedio de dos ciudadanos elegidos en oportunidad de las elecciones provinciales y también para dar cabida a la representación del sector académico a través de una representación que deberá resolver el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Catamarca y por último también a un actor que es muy importante y a veces no tenido en cuenta, no considerado en este tipo de institutos como es el personal del Poder Judicial. Otra modificación que se propone es que la representación de los magistrados sea ejercida por dos representantes y que uno de ellos corresponda al Ministerio Público Fiscal. Es decir, a partir de esto, si se probara, tendría que ser sustituido el Procurador de la Corte por un fiscal en atención a las críticas que hubieron con relación a la Fuerza de Periodicidad del mandato del Procurador.